¡Eso! Con ese ánimo recibimos a Maite Prida, familia. ¡Bravo, Maite! ¿Cuánto te queremos? ¿Cuánto te admiramos? Yo también los quiero a ustedes, los admiro, me encanta la energía que se siente aquí todo el tiempo. Justo de eso queremos platicar contigo, acerca de la energía. Porque si hablamos de vampiros emocionales, ¿qué es lo que nos están succionando? Pues realmente la energía, ¿no? ¿Cómo sucede que no que existan ellos, sino que nosotros seamos o débiles o vulnerables como para ser capaces de soltar y de dejar y dejarnos drenar? O a lo mejor somos mucho más fuertes que nuestros vampiros y ellos se quieren aprovechar de nuestra energía. Mira, los dos tienen razón en lo que están diciendo. Los vampiros emocionales son como aquellos o energéticos, son aquellas personas que nos drenan la energía, consciente o inconscientemente, para nosotros y que cada vez nos van debilitando. Es decir, ¿qué sucede? Así como el Conde Drácula chupaba la sangre de sus víctimas, estas personas se acercan a nosotros porque nosotros por alguna razón brillamos más, tenemos más alegría, vivimos la vida de una mejor manera, somos más plenos y ellos quieren tener eso que nosotros tenemos y consciente o inconscientemente empiezan a tratar de absorberlo de nosotros. De muchas maneras funcionan y se manifiestan en todos los ámbitos, desde la familia, los amigos, los conocidos, etcétera, etcétera. ¿En qué momento, Maite, esto puede dejar de ser bueno? Porque yo veo también el otro, el lado opuesto. Es decir, si yo veo a alguien que es exitoso, que es bueno, que es excelente, que tiene un buen sueldo, que tiene una vida padre, me encantaría copiársela y acercarme un poco para ver cómo se llega a eso. Pero ¿en qué momento ya esto llega a irse del otro lado y se convierte en un tema negativo de absorberle la energía a la otra persona? Mira, lo que estás diciendo está padrísimo y se vale, porque todos siempre queremos aspirar a algo mejor y podemos utilizar prototipos o personas a las que nosotros queremos emular para llegar a ser así, porque nos encanta. Ahora, primero que nada tenemos que reconocer que cada uno tenemos un camino diferente y una vida totalmente diferente. Cuando estas personas, por ejemplo, ahí te va un ejemplo, ustedes conocen a alguien que todo el tiempo es el pobrecito o pobrecita de mí o pobrecito de mí y vienen y te cuentan todas las tragedias que le sucedieron en la semana. ¿Qué si me pasó esto? ¿Qué si mi marido me dijo? ¿Qué si mi hijo me hizo? ¿Qué si en el trabajo me dijeron? Porque quiere que tú sientas como lástima o simpatía por esa persona, entonces te empieza a absorber energía. ¿Qué tal una persona que siempre está frustrado de todo? Es que no me sale, es que nunca me salen las cosas para que tú digas, ay pobrecito, ven, si te sale, échale ganas. Entonces, tú puedes ayudar a estas personas, los puedes encauzar, les puedes dar algunas recomendaciones, pero no puedes permitir que todo el tiempo estén tratando de chuparte esa energía como Drácula chupaba la sangre, porque te agota. ¿Y cómo te das cuenta después de estar con alguien que efectivamente te están drenando tu energía? Fíjate que te puedes dar cuenta de una manera emocional, porque te cansas, porque de repente físicamente y físicamente, físicamente te puedes sentir estresado después de ver a la persona, te puedes sentir cansado. Muchas veces estás en una reunión con una persona, así sea tu amigo, y sales y dices, oh, pero qué cansancio. O llegas a tu casa y dices, qué barbaridad, pues qué hice hoy si me la pasé dos horas en el cafecito. Porque energéticamente te chuparon toda esa energía y entonces te afecta emocional y físicamente, así es como lo detectas. A lo mejor nos están viendo acá y se están identificando muchísimo con estas historias. ¿Qué hacemos? Ya vimos un poco cómo identificarlo, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos solución para decir, a ver, hasta aquí, a lo mejor es una persona muy conocida? Muy querida. A lo mejor es una persona muy querida, pero hay que ponerle un stop o hay que poner algo sin ser agresivo y manteniendo tal vez o no, cada quien decide cómo, esta distancia y esta relación. ¿Cómo le hacemos para tomar acción? Absolutamente. Lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia de cómo nos afecta el estar compartiendo tiempo con esa persona. Número dos, aprender a poner límites. En la vida es tan importante poner límites de todo tipo y muchas veces las cargas que venimos trayendo durante toda nuestra vida de que no puedes poner límite porque es tu mamá, porque es tu papá, porque es tu hermano, porque es tu hijo. No, 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 no. Esta es mi vida. Tengo que saber hasta dónde estas energías me están afectando y así sea mi mejor amiga, a la que adoro o idolatro, si yo siento que me está afectando emocional y físicamente, tengo que crear conciencia de eso y aprender a poner límites. No por eso dejas de amar a la persona, no por eso dejas de querer a la persona, no por eso dejas de compartir tiempo, simplemente limitas la cantidad de tiempo y la cantidad de influencia que le permites que pueda tener en tu vida. Esa es una buena manera para filtrar. Filtras. Ahora, una vez me pasó, en un momento dado, un doctor de energía me dijo, mira, no está de más que tengas un cuarzo. Y cuando vas a ver a esta persona que literal te sientes completamente agotada y no estemos creyendo en que es un oráculo ni nada, o sea, realmente el cuarzo tiene esta función de absorber eso y tú crees en eso igual. Absolutamente, mira, si creeré en eso o no, que traigo mi protección siempre, aquí traigo mis cuarzos, porque lo que hacen los cuarzos, que por eso están en la tierra, por eso son parte de nuestro maravilloso planeta, absorben esas energías y las transforman o las purifican. Entonces no está de más, un adornito lindo, trae tu pulserita, trae tu cadenita. La verdad, salía menos drenada cuando iba a ver esta persona. Claro que sí, claro, absolutamente. Sí me ayudaba. Porque el cuarzo está sirviendo como el que filtra parte de esas energías. Puedes traerlo en tu bolsa, en una bolsita, un cuarcito pequeño, en tu casa. Yo siempre recomiendo que tengamos cuarzos para que estén filtrando la energía, porque ahí es en donde recibimos la mayor cantidad de energía fuera de nuestros lugares de trabajo. Correcto. ¡Wow! ¡Ey, qué tal! ¡Qué fuerte, me encantó! Oye, pero ¿conocen vampiros emocionales? ¡Por supuesto! Porque yo creo que todo el mundo, todo. Te llevo más preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. ¡Ay, qué láspame! ¡Ay, Maite, de veras! Aquí está este libro, yo no puedo dejar de presumirlo, es tu noveno libro, Despierta a tu diosa interior, de Maite Prida. Pues obviamente todos queremos tener toda la colección que tienes de todo lo que has escrito, Maite. Muchísimas gracias, mi querida. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Seguimos aquí y esta es tu casa siempre. Claro que sí. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.